La Administración Municipal Sonson Progresa viene trabajando de la mano de las comunidades rurales en el mejoramiento de las vías terciarias. Con esta finalidad se ha venido realizando una serie de convites comunitarios, entre ellos uno en la vereda Cirguarriba, ya que desde hacía varios años no se adelantaba ningún tipo de reparación a dicha carretera. Con esta vía ya varios años sin tener ningún tipo de mantenimiento, ya la comunidad tiempo atrás venía solicitando que se diera el mantenimiento de esta vía. Se hizo todo lo que era la conformación de la calzada y la rectificación con la instalación de nuevo material y la realización de las cunetas. Todo el parque automotor de la Administración estuvo cerca de semana y media en esta vereda haciendo toda la intervención de lo que es la vía principal y de algunos ramales. Ya es responsable de las comunidades seguir haciendo todo el tema preventivo de las vías, teniendo en cuenta que ya la Administración Municipal ha hecho un avance significativo. Durante estos trabajos fueron intervenidos alrededor de 12 kilómetros de vía, para lo cual la comunidad solo debió aportar la mano de obra. La condición en la vía era muy pésima, mala, se puede decir pesqué mala porque anteriormente para poder hacer un convite teníamos que recoger fonditos y consignar la bomba para poder hacer un convite y venían y se iba muy rápido y entonces no se hacía nada, no se podía arreglar nada. La dificultad pues era más que todo lo del carro tanque, porque en la comunidad tenemos el carro tanque UNILAD y presentamos muchos problemas para la entrada del carro tanque aquí a la comunidad. Por aquí podemos sacar el chócolo, aguacate, fríjol, alberja, o sea de todo lo de la tierra fría. Aquí en Sirgua llegaron unos empresarios a comprar unas fincas para generarle empleo a la comunidad. Primero que todo generar empleo, el cual el señor está trayendo la misma gente de otras partes que se ha ido aquí a la comunidad a trabajar aquí mismo en la comunidad. que es algo que yo le quise también apostar porque es algo de lo cual el alcalde quiere que la gente que se haya ido del campo vuelva. Y eso es lo más bueno pues que esta gente nos quiere brindar, generar empleo aquí en la comunidad. Un agradecimiento muy grande al alcalde y al secretario de Obras Públicas por esta gran colaboración, porque aquí en la comunidad nunca hemos tenido un convite de esa magnitud. Él en campaña nos dijo ni un solo peso de combustible y lo está cumpliendo. Y veo pues que si Dios quiere este sonsón va a progresar, va a progresar mucho en vías buenas, en turismo y en personas que están entrando de otras partes a invertir en el pueblo y en las veredas, a generar empleo. Esta intervención se suma a los trabajos recientemente adelantados en la vía que comunica las veredas de la Francia y Arenillal en el Corregimiento de los Medios.